Peta Feta Follón en la casa, loco Estamos en la casa Ahora si estamos en la casa Vigilia con Pedrillo, rifles de casa Ellos lucrando, agarrando la masa Fumando el negro y yo como melaza Pini me lanza, pate la tranza Tiro del carro, un cabeza me canta Vienzo metido y no pate la tranza Tengo los míos repartiendo grasa Set down, vivo la peli en chándal Me bajo la plaza en chándal Más homies de verdad no randal Voy a cien quemando las llantas Chacha, chacha Si bajo mi tinta es cacha Chacha, chacha El cabrón que lo mantiene real Como por la calle no es lo digital Te pongo la cien al frío del metal Con la hoodie negra como un funeral No me hable de rango, soy el general La mierda que yo hago no se puede mirar Tienes que vivirla pa' poder hablar Chacha, desviamente gala Menos detrás Calibra, roba Cuando usted es nada más Que me asope ya No te temen de criminal Se murió papá y no me va a pagar La fruta mezcla, le eche condensar La planta de los focos, la casa alquilar La boca audífica, tiene que cenar Ok, lo hago, me pongo a cantar Facts Vivo la peli en chándal Me bajo la plaza en chándal Más homies de verdad no randal Voy a cien quemando las chantas Uh, cha-cha, cha-cha Tueco la fiesta en la casa Uh, cha-cha, cha-cha Hey, hey, hey Seca, llego la dueña a la yeca Siéntate por la careta Yo no respeto si yo no respeta No espere sentado pa' que no se la metan Si tiran la fiesta Se le cae la jeta Y hago más ruido que tu grupión meta Que duro correr y no llegar a la meta Abarte saliva con barras de quieta Me duran un milo que me dure un fiesta Rime de ustedes pa' mesa bateta Saquen la libreta La feo incompleta Nosotros en casa y ustedes en caseta De mojo de cuello te dan agujeta A nivel legendario ver tu modulita Me traje de los señores me raqueta En la casa traje de la manteca Uh, cha-cha, cha-cha Uh, cha-cha, cha-cha Tien, tien, tien Cha-cha, cha-cha Uh, uh, uh Cha-cha, cha-cha Ponlo ni pesta en la casa Uh, Pedro, vamos a ver que todo esto te vuelca hasta el principio En mi querida en la casa No y usted agradezco Ya no, eso. Sin pedazo hasta la v everyday Ojo de yo Cha-cha, cha-cha Un chancho ¡Gracias!